La Escuela 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 No la quiero casar, le agradezco el consentimiento pa' poderla trotear. Mira su risa fija, fue su marido y su niño, su único capital. Usted vivió con cariño su vida pa' lo ver. ¿Qué más me puede contar? Señora de aquellos tiempos, el lavajero y acá, hay que hacerte un monumento, nadie se ha hecho nada. Señora de la de Guadalcanza, con solo Antonia Luisa, me se dejo Trinidad. Gracias por darle la vida a quien no la olvidará.